¿Sabías que podés crear fuentes de ingresos pasivos sin invertir ni un centavo? Sí, es posible y hoy te voy a revelar una estructura que utilizan los profesionales de internet que te va a permitir generar ingresos residuales diarios en dólares y sin invertir un centavo. Así que si te interesa ganar dólares diarios de manera automática quédate hasta el final porque estás en el lugar indicado y si quieres ver más videos como este no te olvides de suscribirte al canal, unirte a la comunidad privada y visitarnos en www.emprendersimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas para tu negocio que te van a ayudar a potenciarlo y si quieres aprender sobre negocios, inversiones y finanzas personales podés visitarnos en www.academiasimple.com porque ahí tenemos un montón de cursos online que te van a ser de mucha utilidad. Hoy te quiero recomendar el curso de diseño web internacional, un curso ideal si querés empezar tu propio negocio en internet. Te voy a estar dejando el link en la descripción. Muchos son los que hablan de ingresos pasivos pero pocos son los que revelan cómo realmente se generan esos ingresos pasivos en las diferentes áreas y es que no existe un único método para generarlos. Es decir, existen muchas fuentes de ingresos pasivos y si sos de los que piensan que hay que tener varias fuentes de ingresos pasivos para poder tener la libertad financiera, entonces estás en el lugar correcto porque hoy te voy a revelar una estrategia profesional que te va a permitir obtener una fuente de ingresos pasivos multicanal. Pero ¿qué son los ingresos pasivos realmente? Son fuentes de ingresos que requieren un esfuerzo inicial que posteriormente nos va a generar ingresos continuos sin que prácticamente tengamos que hacer nada. En otras palabras, los ingresos pasivos son sistemas que generan flujos de dinero independientemente si nosotros hacemos algo o no. Un ejemplo sencillo es la creación de un libro. Crear un libro requiere tiempo y esfuerzo, pero una vez que lo realizamos, puede estar toda una vida generándote dinero sin que tengas que hacer mucho esfuerzo. Incluso existen libros que pasan de generación en generación y siguen generando ingresos. Son una mina de oro. Si te interesa ver fuentes de ingresos pasivos de este tipo, te voy a estar dejando un video en la descripción con algunas fuentes de ingresos relacionadas. Pero hoy nos vamos a enfocar en algo que requiere menos esfuerzo y genera ingresos mucho más rápido. ¿Qué vamos a necesitar para armar nuestra estructura profesional de ingresos pasivos multicanal? Una cuenta en Google y una cuenta de referidos. Solo eso. Increíble. Con tan solo dos elementos ya podés estar generando dólares diarios de manera pasiva. Así que espero que no desaproveches esta oportunidad. ¿Por qué una cuenta en Google? Porque vamos a utilizar tres de sus herramientas. Blogger, Google Ads y YouTube. Google nos pone al alcance de nuestras manos la posibilidad de generar ingresos pasivos de manera recurrente por diversos medios. En otras palabras, Google quiere que generes dólares diarios de manera pasiva a tal punto que tiene capacitaciones completas y gratuitas para que las hagas a través de su plataforma. Esta plataforma de Google se llama Google Actívate. Te voy a estar dejando el link en la descripción y ahí vas a poder encontrar muchos cursos. Todo del tipo SEO, marketing y demás que te van a hacer de mucha utilidad si querés comenzar a generar ingresos pasivos. Todos los cursos son certificados y gratuitos. ¿Qué es Blogger? Blogger es un servicio creado por Pira Labs y fue adquirido por Google en el año 2003 y permite crear y publicar una bitácora en línea. Es decir, artículos de blog. Lo interesante de este servicio es que tiene la opción de hacer las publicaciones de manera gratuita y contar con todas las funcionalidades de un blog profesional sin tener que pagar un centavo. La desventaja es que el dominio, es decir, el nombre de la URL, agrega el .blogspot.com. Solo eso. Por ejemplo, si mi empresa se llama Emprendersimple, mi URL en vez de ser www.emprendersimple.com va a ser www.emprendersimple.blogspot.com. ¿Afecta en algo? Más que nada es un choque visual, pero nada muy grave. Si queremos, podemos comprar un dominio personalizado, pero ya tendríamos que gastar y no viene al caso. No te pongas en gastos innecesarios todavía. Cuando generes plata, ahí ves si te conviene o no. ¿Qué es Google Ads? Es el sistema publicitario de Google. Google te paga porque pongas anuncios en tu web. Así de sencillo. Y te paga en dólares, lo cual es muy interesante. Solo tenés que registrarte. Es totalmente gratis. Vas a obtener un número de cuenta de ads que vas a colocar en tu blog y listo. Ya no tenés que hacer más nada. Solito Google se va a encargar de poner los anuncios. Por último, tenemos YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque es una plataforma de alojamiento de videos y lo vamos a necesitar para subir nuestros videos gratis sin complicaciones. Queremos hacer un canal de YouTube en donde vamos a subir nuestro contenido en video. Sí, vamos a reutilizar el artículo que escribimos y lo vamos a subir en video. Esto es muy importante a diferentes niveles. Tanto en posicionamiento en los diferentes buscadores como en la obtención de ingresos. Así que no lo desestimes. Es muy importante. También en este caso, en tu cuenta de Google, vas a poner ese código que te dio Google Ads. Si te interesa que hable más en profundidad de todas estas cuestiones SEO, déjamelo saber en la caja de comentarios. Hasta acá vimos la parte de Google. Ahora vamos al segundo elemento que vamos a necesitar, que es una cuenta de referidos o de afiliación. Google ya de por sí nos da un sistema de referidos. Es decir, solo con Google tendríamos todo. El problema es que el sistema de afiliación de Google está muy enfocado a las empresas. Es decir, solo ataca a un nicho y a un tipo muy específico de artículo. Tal vez me adelante un poco, así que quiero explicar algunas cuestiones. ¿Qué es un sistema de referidos o de afiliación? Es un sistema en donde se nos paga por llevar gente a la web de un tercero y que esas personas compren un producto. Nos registramos en la web de esa persona, de ese tercero, y ellos nos van a dar un link de referidos o afiliados. Ese link lo vamos a usar para llevar a las personas a la web de este tercero. Y por cada venta que se haga en su web, nosotros nos vamos a llevar una comisión sin hacer nada más que poner un link. Es brutal. Poner un link, así de sencillo. Ponemos el link en nuestra web, en nuestro blog y por cada persona que compre nos llevamos una comisión sin hacer nada de nada. Solo poniendo el link. No tenemos que entregar el producto, no tenemos que responder mensajes, no tenemos que hacer atención al cliente, no tenemos que cobrar, no tenemos que hacer nada. Ahí está la clave. Es un sistema de ingresos pasivos. ¿Cuáles son las webs que nos permiten hacer esto? Para darte variedad y que puedas hablar de todo un poco en tu blog, te voy a mostrar algunas webs muy interesantes. Si querés vender productos o libros, la mejor es Amazon. Si querés vender cursos de inversiones, negocios o finanzas, Academia Simple es la indicada. Si buscás vender productos o fimáticos, Google tiene packs muy interesantes. Si querés dedicarte al negocio inmobiliario, Airbnb es tu opción. Si te sienta mejor la parte de Community Manager, podés optar por HotSuite. En cuestiones de fotografía y videoclips, podés usar ShooterStop. Con estas webs, yo creo que tenés más que suficiente para atacar varios temas en tu blog. Y seguramente el tema que vas a abordar tiene un producto de afiliados o un sistema de referidos que te va a permitir generar ingresos. Simplemente te tenés que registrar en estas webs y pedís tu link de referido o afiliado. Ahora pasemos a lo bueno. ¿Cómo vamos a mezclar todo esto para obtener ingresos pasivos? La estructura profesional de obtención de ingresos pasivos multicanal se caracteriza por explotar al máximo cada parte de la plataforma. ¿Qué vamos a hacer? Presta mucha atención porque todo esto es muy importante. Vamos a crear un artículo de mil palabras en Blogger de la temática que nosotros querramos. En ese artículo vamos a poner una foto de portada enlazada a nuestra cuenta de afiliado en ShooterStop. Así, si el cliente le gusta la foto, puede ir a comprar contenido multimedia haciendo clic en la misma. Incluso, podemos poner en letras pequeñas debajo de la foto, como si fuera un pie, algún texto diciendo algo así como ¿Te gustó la foto? Podés ver más haciendo clic acá. Si la persona compra una foto o un videoclip, entran dólares a nuestra cuenta. Entre el texto vamos a poner algunos párrafos haciendo referencia a algún producto relacionado con tu artículo. Ese producto, lógicamente, tiene que estar en alguna cuenta de afiliados, como puede ser la de Amazon. De esa forma, nosotros podríamos poner, te recomiendo este producto que es muy bueno porque tal o cual cuestión. Y ahí ponemos nuestro enlace de afiliado. De esta forma, estamos ganando dinero si la persona compra ese producto. También vamos a poner el video que previamente subimos a nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Porque si la persona hace clic en el video, se generan dos cosas. Ingresos pasivos por publicidad y afiliación y retención. La publicidad pone plata en nuestro bolsillo cada vez que alguien mira el video. A su vez, vamos a poner enlaces de afiliación en la descripción del video de nuestro canal de YouTube que nos va a permitir seguir vendiendo ahí, fuera del blog. La retención ayuda a posicionar mejor nuestro artículo de blog en Google. Si nuestro artículo de blog se posiciona en las primeras páginas del buscador, esto aumenta la cantidad de gente que va a ver nuestro artículo. Si más gente entra, más gente ve la publicidad que Google pone en nuestro blog. Por ende, más dólares para nosotros. También se potencian las otras herramientas. Más posibilidad de que compren productos, más posibilidad de que compren fotos, videoclips, más retención y así sucesivamente. Se vuelve una espiral de dinero pasivo. Es hermoso. Con esto ya tenemos nuestra estructura armada y solo resta seguir creando más y más contenido. Esto se puede potenciar llevando más tráfico desde diferentes redes sociales, como por ejemplo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e incluso WhatsApp. Te voy a estar dejando un video en la descripción para que puedas complementarlo con este tema. Entonces, ¿cómo vas a ganar dinero con esta estructura? Por Google Ads, ya que pone publicidad en tu blog. Por afiliación en la foto, por afiliación en el texto, por publicidad en el video que subiste a YouTube y por último por afiliación que vas a conseguir a través de los videos de YouTube. Esta es una estructura profesional para obtener ingresos pasivos multicanal. Espero que te haya gustado y que puedas aprovechar esta estructura al máximo. Ahora, me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Qué te parece la idea? ¿Te animás a crear ingresos pasivos con esta estructura multicanal? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete al canal, unite a la comunidad privada, activá la campanita que es muy importante y dale like al video. Visitanos en www.academiasimple.com porque ahí tenemos un montón de cursos de negocios, inversiones y finanzas personales. Hoy te voy a recomendar el curso de diseño web internacional y también el curso empresario virtual que te van a servir para desarrollar tu emprendimiento online. Si querés potenciar tu empresa, visitanos en www.emprendedalsimple.com porque ahí tenemos un montón de herramientas específicas para potenciar tu negocio. Como por ejemplo, te ayudamos a crear tu página web, también te ayudamos a potenciar tus redes sociales e incluso a posicionarte a través de la publicidad. Todo eso lo vas a encontrar en www.emprendedalsimple.com Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.